El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, ofrece en estos momentos una rueda de prensa. Nuestro compañero Luis Ugas nos trae los detalles. Luis, te escuchamos. Así es Daniela, muchísimas gracias por el paso. Nosotros nos encontramos en el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y Paz, donde en el día de hoy el titular de este despacho va a ofrecer algunos anuncios en cuanto a los hechos irregulares que se han presentado en el día de ayer. Escuchamos entonces declaraciones del mayor general Miguel Rodríguez Torres. Sí, muy buenas tardes a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. Hemos convocado nuevamente a los medios de comunicación social, a la sede del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, para dar un breve balance de los últimos acontecimientos en el marco de esta protesta insurreccional que pasa ya del mes y medio en el territorio nacional y que pareciera que en la medida que tiende a apagarse sale algún sector a tratar de ponerle gasolina a la fogata. Han ocurrido algunos hechos en las últimas horas, en los últimos días, que sin duda alguna al mundo y a los venezolanos señala el perfil terrorista de muchos de los actores que están participando en este tipo de protesta. No puede nadie, nadie que se considere sensato y racional, llamar a esto una protesta pacífica donde utilizan niples con alta capacidad explosiva, donde utilizan armas de fuego y entre ellos mismos inclusive se están disparando ahora cuando uno quiere cruzar una barricada y el otro no lo deja. No pueden llamar protesta pacífica a quien no permite que los niños vayan al colegio, los trabajadores a su trabajo y tratar de revertir ante el mundo la realidad y decir que es que el gobierno es represivo. Entonces vamos a mostrar algunos hechos que siguen señalando el carácter terrorista de las acciones que están haciendo estos señores tarifados. Después al final les voy a explicar por qué sabemos que están casi todos tarifados, los que están en este momento en algunos focos que quedan, pocos focos que quedan a nivel nacional de esta protesta con lo que ya conocemos, fines realmente políticos. En primer lugar en Santa Fe ocurrió un hecho anoche, después de la marcha que condujo, la marcha no, la concentración que condujo la señora María Machado, que como todos sabemos es una especie de sombra oscura por donde va pasando, va dejando violencia, humo, fuego, muertos, heridos, eso es lo que va dejando por donde ella quiera que va pasando. Ayer precisamente llama una concentración y después de la concentración los grupos terroristas preparados y armados y equipados para la violencia se desplegaron hacia un sector de las Mercedes, otros hacia Santa Fe y otros hacia Chacao. Nosotros creemos que lo hacen tratando de reavivar la llama de lo que fue la protesta hace mes y medio y tratando de convocar a otros sectores de la sociedad. Estos grupos, entre estos grupos, el día de ayer hubo 30 detenidos entre Chacao y Santa Fe y un sector ahí en la entrada de las Mercedes, 30 detenidos por distintas razones, entre ellas vamos a ver la siguiente. En Santa Fe, si pueden ver las láminas, los señores de los medios, fueron detenidos los ciudadanos, aquí tengo yo los nombres, aquí Sefir Richard, de 48 años, y aquí Koury Chamel, de 36 años, que se encontraban en un vehículo Toyota blindado, modelo Land Cruiser, machito que llaman, tenían en su poder gases lacrimógenos, tenían un niple con alta capacidad explosiva, visores nocturnos, pistola Glock calibre 40, máscaras antigases, cuchillos y guantes, entre otros. También se les incautó teléfono satelital, bidones de gasolina y un largavista láser para ser utilizado, indudablemente, en horas nocturnas. Este vehículo está equipado con compartimientos especiales para lanzar lo que llaman miguelitos en las vías públicas y tiene otro compartimiento especial que se apertura desde la parte interior del vehículo, al igual que el de los miguelitos, pero en este caso para dispersar gasoil o aceite, según sea su intención, en las vías públicas del país, que es una modalidad de terrorismo que hemos visto en los últimos días. Todos los ciudadanos fueron aprendidos por la División de Inteligencia y Estrategia de la Policía Nacional Bolivariana y han sido puestos a la orden de la justicia venezolana. Son ciudadanos venezolanos con padres de origen libanés. Estamos revisando a fondo su estadía en Venezuela, estamos preparando otras actuaciones para ver en qué profundidad están estos caballeros involucrados. Tienen inclusive chalecos, antibalas de altísima calidad, municiones y otros elementos que están ahorita en este momento siendo experticiados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y por el Ministerio Público. También fue detenida la señora Maciel Natalí Pacheco Miranda, de 21 años, que portaba tres niples altamente mortales. Un niple es un tubo que en su interior se llena de explosivos, se le coloca un detonador y en este caso todos estaban, lo que llaman ellos, aliñados de clavos, todos envueltos en clavos, de manera que cuando un explosivo de esta naturaleza cae cerca de algún funcionario público, de la guardia, de la policía, puede fácilmente cegarle la vida, puede matarlo con un clavo como este siendo utilizado como esquirla. Esos son pues instrumentos para la protesta pacífica que defienden algunos sectores en el país. Yo me imagino que pacíficamente pretendían anoche matar guardias nacionales y policías, inclusive de Chacao, que estaban desplegados ahí, con intenciones de pacíficamente manifestar su descontento. Igualmente, en el día de ayer, entonces, tenemos esta detenida y 30 detenidos por los destrozos que causaron en Chacao y la protesta en Santa Fe. Fíjense en el módulo de Santa Fe, mientras los policías dispersaban a quienes intentaban trancar la autopista del Este, con eso interrumpen el derecho al libre tránsito de los ciudadanos que van hacia ese sector de Santa Fe, que van hacia el Atillo, que van hacia todos esos sectores, ellos interrumpen la vía ahí y nuestra obligación como Estado es proteger el derecho de las mayorías. Procedimos a la apertura de la avenida y estos caballeros incendiaron un módulo de la policía, ahí fue donde se hizo la captura de estos caballeros en ese sector de Santa Fe, y dispararon con armas de fuego, pasa la lámina anterior, por favor. Dispararon con armas de fuego sobre dos oficiales, Francisco Kiven, oficial de la Policía Nacional y Henry Arroyo, que fueron heridos con armas de fuego. Uno de ellos está en situación bastante delicada porque recibió un disparo en la cara desde unos edificios de Santa Fe. Algo sí les puedo asegurar, a los que están haciendo uso de armas, no crean que es que van a quedar impunes con esa actividad, ¿no? Hemos recabado suficiente información de inteligencia de los mismos vecinos, gracias a Dios la mayoría de la gente es consciente y estamos seguros que la mano de la ley les va a llegar en cualquier momento, aunque después digan que esos disparos lo hicieron pacíficamente en su manifestación. Igualmente, el Ministerio de Vivienda en la noche, después que la señora María Machado se retiró de su concentración, hizo su respectivo show, porque hemos hecho, pues, en este caso, para ella la política es todo un show de medios, los grupos vandálicos y terroristas que lo acompañan, casi todos afiliados a Voluntad Popular y seguidores de María Corina Machado, se reúnen como siempre, van equipados, inclusive, lástima que no puedo mostrarlo aquí porque no pudimos conseguir la foto, un camioncito llegó a la entrada entre las Mercedes y el Rosal y volteó una cantidad de piedra para que los muchachos equiparan sus morales con piedra y se fueron entonces al Ministerio de la Vivienda. Pacíficamente lo incendiaron. Ellos en su protesta pacífica fueron, y ellos pretendían que pacíficamente nosotros dispersáramos la protesta, pero incendiaron la mezanina del Ministerio de la Vivienda, obligando la actuación de los bomberos y destruyeron la guardería que funciona en el primer, en esa mezanina del Ministerio de la Vivienda. Gracias a Dios lo hicieron en una hora donde no hay presencia de niños en el sector y, bueno, se pudo evitar que ocurriera una tragedia mayor. Esa es parte de la, ustedes ven ahí, son imágenes de la protesta pacífica de anoche. Ellos pacíficamente incendiaron un módulo, hirieron de bala a dos policías, pacíficamente quemaron el Ministerio de la Vivienda y se preparaban con estos señores de origen libanés a agredir de mayor, con mayor intensidad a los funcionarios de la Policía Nacional. En Margarita ocurrió otro hecho lamentable y este hecho es bueno que nos haga reflexionar sobre lo que se está viviendo en algunos sectores. Había una barricada colocada, colocada cerca de un sitio muy conocido de Margarita, donde está un centro comercial que llaman Ratán. En ese sitio intentó pasar por el lugar el señor Filipo Sevillano, intentó pasar por el sitio con su vehículo y acompañado de una dama y en el momento que él intenta pasar, él es estudiante de Derecho de la Universidad Unimar, en el momento que él intenta pasar por la barricada, perdón, corrijo, él estaba en la barricada guarimbiando, él estaba obstruyendo la vía pública, corrijo lo que dije al principio. Y es el señor Giancarlos Quilzi, de 29 años, que intenta con una compañera pasar a través de la barricada porque necesitaba moverse por ese sector. Y este señor Filipo Sevillano, de 22 años, junto a otros compañeros, agredieron al vehículo y a las personas que iban en el vehículo, en este caso el señor Giancarlos Quilzi, lo agredieron, le partieron un vidrio. Este señor se baja del carro, a él lo agreden también y él hace uso de un arma de fuego que portaba, dispara sobre los guarimberos, hiere a Filipo Sevillano, que se encuentra en este momento en una clínica de Margarita, y posteriormente es capturado y está puesto a orden de la justicia, quien hizo uso de las armas, en este caso Giancarlos Quilzi. Pero la reflexión es la siguiente, Giancarlos Quilzi que hiere a Filipo Sevillano, ambos son militantes de la oposición, abiertamente. Filipo Sevillano es un dirigente universitario, ahí lo ven usted con su foto de Acción Democrática en el fondo, que estaba protestando pacíficamente, trató de reventarle el carro al otro, y el otro que también es militante de la oposición, se bajó y disparó, agredió, o disparó a quien lo estaba agrediendo. Ahí nosotros hemos conversado con el Ministerio Público porque es muy importante investigar, no solamente por qué este caballero le dispara al otro, sino también todas las agresiones que sufrió él y su compañera en el momento que llegaron a esa barricada, porque indudablemente la agresión que él hace con armas sobre los guarimberos tiene un origen, tiene un porqué, aunque no se justifique de ninguna manera el uso de las armas, pero señala pues la locura a la que hemos llegado, que hasta entre ellos mismos, militantes de la oposición, se están cayendo a tiros, se están agrediendo en estos pocos focos que nos quedan en todo el país. Y otro caso bien interesante, usted sabe que en San Cristóbal ya lo hemos declarado libre de barricada, después de cuatro días intensos de trabajo de un equipo especial que se envió de la Policía Nacional de Orden Público, se logró limpiar todos los sectores de San Cristóbal, incluyendo Quinimarí, la Avenida Carabobo, la Avenida España, todos estos sectores del barrio Sucre, que inclusive el barrio Sucre lo habían bautizado algunos de estos señores como Sucrania. Bueno, en Sucrania ayer hubo una asamblea de ciudadanos entre personas que viven en el barrio con la Policía Nacional Bolivariana, en este caso con el Comandante General, y están llegando a acuerdos discutiendo para instalar un proceso de seguridad ciudadana en el barrio Sucre por la vía del diálogo con personas que estaban ostinadas ya, hasteadas pero muy atemorizadas por el terror que le infundían quienes conducían las barricadas en barrio Sucre. Pero ahí seguimos trabajando, en el Táchira hemos ido avanzando muy bien. Sin embargo, en esa operación que hizo la Policía Nacional, después apoyada y reforzada por la Guardia Nacional, una vez que se había controlado la ciudad, se hizo la captura de Gabriel Alejandro Reves Beltrán, Reyes Beltrán, perdón. Gabriel Alejandro Reyes Beltrán. Este caballero, que era uno de los que estaba liderizando unas barricadas en San Cristóbal, está solicitado y tiene código rojo por Interpol. Código rojo significa que tiene una solicitud por delincuencia internacional y era uno de los líderes tarifados de las barricadas de San Cristóbal. Este señor tiene una solicitud internacional por Interpol por narcotráfico. Entonces ya empezamos a ver señales claras de dónde sale financiamiento, qué relacionamiento hay entre el narcotráfico, el paramilitarismo y muchas de las actividades que pudimos observar nosotros durante estos mes y medio en la ciudad de San Cristóbal. Entonces este señor también está siendo puesto a la orden de la justicia y tendrá que responder a esa solicitud internacional, a ese código rojo que tiene por Interpol por los delitos de narcotráfico. ¿Qué quiero señalar con esto que le hemos mostrado? Bueno, también quemaron unos vehículos en el sur y ustedes vieron que quemaron un autobús que es para el servicio público de PDVSA, unos carros de la zona educativa que son para servir a las escuelas, a los niños. Es un tema ya de una irracionalidad y una locura total de estos sectores que en su mayoría, señores venezolanas y venezolanos, están tarifados. En este momento estamos desarrollando, por ejemplo, en el municipio de Chacao, en el Zulia y en un sector de Mérida, unos trabajos de inteligencia que están arrojando luces interesantes. Por ejemplo, ya hemos podido confirmar que muchos de los que están en la protesta, que permanecen aún, que son grupos muy pequeños, cobran 5 mil bolívares semanales y que son liderizados y son pagados por un militante de voluntad popular. ¿Qué señala esto? Que indudablemente son mercenarios. Una persona que cobra por un servicio de esta naturaleza, violento, terrorista, es un mercenario. Porque de resto, bueno, pudiésemos decir que creen en sus ideales, que están luchando por un ideal, pero primero lo están haciendo con métodos terroristas y segundo, están empleando personas que al cobrar se convierten verdaderamente en mercenarios. Esa es la realidad. Eso es importante que los venezolanos lo conozcan. Ya tenemos un buen trabajo hecho en el municipio de Chacao, en el municipio de Maracaibo, de identificación, pero muy fina, de quienes están entregando los cauchos. Por ejemplo, en Chacao, ¿quiénes les da la gasolina? ¿Quién les da los cauchos? Una cauchera conocida del sector que les da los cauchos. Sabemos quién es el que va y les paga la plata, dónde los reúne y cómo se las da. Toda esa información la estamos procesando y por eso les digo que a los que siguen y permanecen en esta actitud terrorista y actuando en calidad de mercenario, tengan la seguridad que les va a llegar todo el peso de la ley. Simplemente la reflexión a todos los venezolanos de que no se dejen engañar por voces agoreras, ni permitan que los involucren en la búsqueda a la que ya nos tiene acostumbrada la posición venezolana, de caminos verdes, de atajos, de salidas rápidas, a sus aspiraciones políticas que solamente tienen cabida en democracia a través de un proceso electoral. Muchas gracias a todas las venezolanas, muchas gracias a todos los venezolanos y muy buenas tardes. Chamos entonces declaraciones del Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Miguel Rodríguez Torres, que nos informa entonces en primera parte lo que sería la detención de 30 personas el día de ayer entre el municipio de Chacao y el sector de Santa Fe. También lo que serían los heridos, las dos personas detenidas en el sector Santa Fe, que son venezolanos pero tienen un origen libanés. Estas dos personas también poseían unos vehículos con altas cargas de artículos para realizar todos estos actos desestabilizadores. También nos comentaba sobre el militante de la oposición que fue agredido por otro militante de la oposición en el Estado de Nueva Esparta y también informó lo que serían las labores de inteligencia que están realizando en los pequeños focos que ya quedan de estas manifestaciones que ya han mantenido más de un mes y medio. Esta es la información que manejamos y con esta retornamos a los estudios. Adelante. Adelante.